Aló, sí, por favor vengan a buscarme. Gracias. Señor, ¿quieres limpiar? Sí, por favor. Wow, señor, qué lindos zapatos tiene. Muchas gracias. Pero... la vida es injusta. Yo he durado mucho tiempo trabajando por tener unos zapatos así como los suyos. Pero no he podido. Con unos zapatos así yo fuera realmente feliz. ¿Tú sabías que tener unos zapatos así no es lo que da la felicidad en la vida? ¿Tú crees? Yo con unos zapatos así saldría todos los fines de semana con mi familia. Pero... no puedo. Con esta ropa toda rota, mi chancleta es así. ¿Tú sabes que hay personas que desearían tener lo que tú tienes? ¿Y serían verdaderamente felices? No, señor. ¿Usted cree que alguien quiere ser como yo? Así como mis pantalones rota y las chancletas que tengo. Y apenas consiguiendo tan poco como consigo yo para comer. Bueno, te cuento. Hay personas que han sido ricas desde muy pequeños y no tienen lo que tú tienes. Personas que tienen alimento en su casa, pero no ven lo que tú ves. Tienen todo tipo de ropa, de mata, pero necesitan de alguien que le ayude a vestirse. Pero si para ti tener unos zapatos en la vida es la felicidad, déjame decirte que en la vida no todo es lo material. Hay personas que lo tienen todo y no se dan cuenta. Y hay otros que aparentemente lo tienen todo y necesitan algo más que lo material. Sea agradecido con lo que Dios te ha dado, porque lo que para ti es insignificante, para otros es un gran tesoro. Bueno, si unos zapatos te harían realmente feliz, pues yo te sé que los míos. ¿Usted cree, señor? Sí, claro, no hay problema. Yo tengo más en mi casa. No, no, pero... Sí, muchacho, por favor, ayúdenme. ¿Qué tal si antes de quejarnos de la vida, agradecemos a Dios por lo poco que tenemos? Porque lo que para ti es insignificante, para otro es de suma importancia.